Lo que usted debe saber a esta hora Fueron en total 16 bolsas con explosivos cerca de 65 cartuchos calibre 5.56 un arnés de uso privativo de las fuerzas militares y una maqueta con la forma a escala del Palacio de Justicia de Bogotá las que encontraron las autoridades, en particular la policía, la DIJIN en dos operativos de allanamiento adelantados en el sur de Bogotá uno en el barrio El Mochuelo y otro en el barrio Cortijo Sur luego de recibir información de una persona que aseguró que en esos sitios se estaba preparando un atentado terrorista en contra de la sede del Poder Judicial en Colombia lo cual nos devuelve a las épocas dolorosas del atentado y del holocausto al Palacio de Justicia en 1985 la toma por parte del M-19 y la retoma por parte del Ejército de Colombia la Fiscalía ya está investigando si el hallazgo de estos explosivos y de la maqueta formaban parte de un plan terrorista en contra del Palacio de Justicia el presidente Petro fue informado anoche en Catán por parte de la cúpula militar y de policía tras la alerta del atentado al Palacio de Justicia la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que revela que tras un Consejo de Seguridad convocado ayer por el presidente Gustavo Petro en la madrugada se ordenó reforzar las medidas de seguridad en el Palacio de Justicia y en otras sedes judiciales entre las acciones emprendidas se incluye la instalación de sistemas avanzados de vigilancia, la disposición de equipos antiexplosivos, la utilización de drones para monitoreo continuo y la intervención de unidades especializadas en seguridad la presidencia agregó que estas decisiones se han tomado en coordinación con el general William Salamanca, director de la policía y con el presidente de la Corte Suprema de Justicia quienes junto a sus equipos están supervisando que se estén implementando efectivamente estas medidas de seguridad Catalina Vargas nos entrega detalles de esta historia del hallazgo de la maqueta de los explosivos y ojo con esta derivación que es importante fue asesinado el lunes de esta semana en el barrio 7 de agosto en el norte de Bogotá uno de los presuntos informantes que llevó a la policía a desactivar este plan terrorista Catalina Vargas dos allanamientos realizados el martes 13 de agosto en el sur de Bogotá dejaron al descubierto lo que sería un posible plan para realizar un atentado terrorista en el Palacio de Justicia el primer allanamiento ocurrió en el sector del barrio Mochuelo en la localidad de Ciudad Bolívar en donde fueron hallados algunos elementos como 16 bolsas de polvo renegra con azufre y nitrato de potasio 68 cartuchos 556 un chaleco tipo arnés utilizado por las fuerzas militares dos proveedores para 556 y lo que más llamó la atención de los investigadores una maqueta del Palacio de Justicia esa bodega habría sido arrendada el pasado 8 de agosto por dos mujeres que entregaron una fotocopia de la cédula y una uno de 200 mil pesos para alquilar el inmueble el segundo allanamiento se realizó en el barrio Cortijo también de la localidad de Ciudad Bolívar en donde residen cuatro personas y varios menores de edad las autoridades buscaban dar con el paradero de las dos mujeres que alquilaron la anterior bodega pero no se encontraban en el lugar como tampoco elemento alguno relacionado con este supuesto atentado la información llega a las autoridades por intermedio de una fuente anónima que señala a alias Alarcón como la persona que presuntamente estaba a cargo de conseguir las armas y los explosivos según las autoridades alias Alarcón de 28 años de edad fue asesinado en la madrugada del pasado lunes 12 de agosto en el barrio Santa Rosa en la localidad de San Cristóbal Blue Radio accedió a algunos detalles de este homicidio que ocurrió a las 2 y 45 de la madrugada de este lunes alias Alarcón tiene antecedentes por delitos relacionados con microtráfico y porte ilegal de armas por este hecho ya hay dos personas detenidas la Fiscalía investiga los hechos e informó oficialmente este jueves 15 de agosto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estas primeras indagaciones precisamente Catalina será uno de los temas principales